Hola que tal chavales, bienvenidos a Infoes Llegan las navidades, bueno ya estamos prácticamente en navidades Que teléfono me compro, me quiero comprar un móvil Pa' mi novia, pa' mi novio, pa' mi padre, pa' mi abuelo, pa' mi tío No se cual elegir, porque hay tanta gama y tanta versatilidad Hay tanto pantalla de 5K, de 2K, 4K Full HD, HD, 5 pulgadas, 5,5 De aluminio, de metal, que es resistente al agua Que lio, que hago, que me estoy en la cabeza Te voy a dar opciones, te voy a elegir de 100€, de 200€ Gama media, gama premium Para que tú, dentro de lo que yo te digo Puedes elegir más fácilmente He cogido toda la gama de smartphone que hay De Android y de IOS Y los he diseminado para darte como 5 categorías Para que tú elijas de ahí el smartphone que tú más quieres Vamos con la intro y empezamos con el vídeo Bueno, empezamos con lo más pobre O sea, es que no tengo dinero Mira, yo me quiero comprar un móvil O es un móvil para mi sobrino que tiene 13 años Es una cosa para mi abuela No me puedo gastar mucho 100€, incluso si puede ser menos Bueno, ahí te voy a decir dos gamas Te puedes ir a China Te puedes ir a China y allí tendrás una amplia gama Pero bueno, para no irte a China O aunque sea un móvil Me refiero a irte a China Irte a una página china Te puedes ir a una página como puedes ser Amazon Y de ahí directamente comprarlo Vale, entonces te voy a decir dos teléfonos Está el Xiaomi Mi 4 Vale, que vale unos 100, 105, 104 Incluso algún chollo te vas a encontrar por 99€ Es más o menos lo que ronda ese precio De todas maneras, de todos los móviles que voy a decir Vais a tener enlaces en la descripción En la descripción vais a ver enlaces de móviles de 100€ Tal, tal, tal Vais a tener todo bien puesto O sea que no tengáis problema Xiaomi Mi 4 diría uno de ellos Porque ese tiene dos opciones Tiene la opción de teléfono como Android O teléfono como Windows Phone Si eres un poquito espabiladito Puedes rutearlo y ponerlo como Windows 10 Vale, entonces ese sería una alternativa Luego, Meizu M3 Normal, no el S Porque el M3S tiene esos robos destilares Pero ya vale un pelín más caro Para que cueste el 100€ Y luego te diría Algún Lumia Algún Lumia sencillito Te puede ser, por ejemplo, el El 850 El 550 El 640 Más o menos en esa gama de precio Pero si no dices Bueno, es que yo no quiero ningún Lumia Pero sí me gustaría tener Windows 10 Bueno, pues te voy a dar la opción del Xiaomi El Xiaomi Mi 4 Sé que habrá más opciones Me diréis Está el Motorola no sé cuánto Yo después de toquetear y de probar Yo me descantaría por todas estas dos Xiaomi Mi 4 Y Meizu M3 Punto Esas son las dos opciones Por 100€ o un poquito menos Esa es la opción de 100€ Vale, damos un saltito Un saltito es el salto este que dices Es que tengo entre 200 y 300€ Quiero la típica gama media premium Esta que ha salido ahora Que tú lo ves vistosamente Y dices tú Qué pedazo de teléfono O sea, marco de aluminio O sea, bien fabricado Que tú dices Esto es un iPhone Esto es un Samsung Galaxy S7 O es un Sony Xperia 05 Premium O sea, es un pepino de teléfono Pero luego en precio Son 250, 290 Que están entre 200 y 300 Yo que creo que Hay dos Hay muchísimos Pero yo creo que Los dos mejores que he probado Son Samsung Galaxy A5 2016 Y HTC One A9 También 2016 o 2015 El A9 Os cuento un poquito El A9 de HTC Es un teléfono que se parece Al iPhone prácticamente Es un teléfono iPhone Pero que tiene 5 pulgas de pantalla Tiene un montón de huella Que va en la parte frontal a abajo Que va súper rápido Con el toque Con el toque para atrás Con los pulsas O sea Es un teléfono que te da buena sensación La cámara es bastante buena Y es un teléfono que es bastante equilibrado Bastante completo Ronda eso Los 200 o 300€ Luego está el Samsung Galaxy A5 2016 Que es un teléfono que es precioso Prácticamente 5,2 pulgas de pantalla La cámara es buenísima La batería es muy muy buena El sensor de cuadradilla Es en la parte frontal También delantera Luego botones fuera de la pantalla Son como dos gamas Median premium Pero que si alguien no tiene teléfonos Para ellos sería un teléfono De 500 o 600€ Porque es un teléfono que es Que tú Es bonito O sea Que no es el típico teléfono Que te sacas del bolsillo Y nadie se da cuenta Es un teléfono que es vistoso Tanto el HTC One A9 Como el Samsung Galaxy A5 2016 Son teléfonos que son muy recomendables Ahora damos como un pequeño escalón Ya tenemos 400€ Ya ahí ha ido como dos alternativas Una alternativa de este año Y otra alternativa del año pasado Si nos planteamos la alternativa de este año Yo te diría OnePlus 3 O OnePlus 3T Más o menos esa alternativa O Xiaomi Mi 5 O Xiaomi Mi 5S Estas entre 300€ y 400€ Son como los dos buques Que tú dices Voy con un pepino Vale Ahora tú me dirás Ya pero es que a mí me gusta Samsung O a mí me gusta iPhone O a mí me gusta Bueno Entonces te diría Gama alta del año pasado iPhone 6 Te salta dos generaciones En vez de 6S El 6 Ya por 300 o 400€ Lo puedes ir encontrando Te diría Samsung Galaxy S6 Te diría eso Esos son los que te diría Yo de alternativa alternativa Por unos 400€ Te digo OnePlus 3 o OnePlus 3T O Xiaomi Mi 5 O Xiaomi Mi 5S Si lo que te interesa Es lo tradicional Samsung O sea Galaxy Y iPhone Te diría iPhone 6 Normal No el Plus iPhone 6 16GB O Samsung Galaxy S6 El normal también El flat Esos son los dos alternativas Que te diría Ahora ya vamos al escalón Al tope Al top O sea ya estás forrado O sea te da igual Que me sobra la pasta Yo por pasta La que quieras y más Entonces quiero un teléfono Premium Pues aquí hay muchas alternativas Pero yo te voy a dar tres Para mí las tres mejores Son iPhone 7 O iPhone 7 Plus Esos Elijas cualquiera de esos dos Samsung Galaxy S7 O S7 Edge Y Google Pixel Te dirías Ya pero que con ese procesador También está el Nubia No sé cuánto También está El nuevo Yo que sé El nuevo Xiaomi O sea Que verás que hay alternativas Que sí que tienes Una Snapdragon 121 Pero para ir a lo seguro Una compra segura Que tú digas Es muy raro que me falle Porque estos teléfonos Están como muy testados Samsung Galaxy S7 O S7 Edge iPhone 7 O iPhone 7 Plus Y Google Pixel O Google Pixel El X serie O sea el Plus O sea Son como los tres topes Que tú dices Comprándome cualquiera De esos tres teléfonos Voy a tener el mejor teléfono Prácticamente en el mercado Ahora para estas navidades Aprovechando Que es un teléfono Que daos cuenta Que ahora Cuando venga el 2017 Va a venir Teléfonos como por ejemplo Bueno Hasta octubre no viene El iPhone 8 Pero bueno Va a venir el Samsung Galaxy S8 Nexus ha ganado Una nueva gama Entonces estás como ahí En un precio De que sabes que va a ser Algo nuevo Pero lo que te compres Es de muy muy gama alta Y esos son más o menos Los teléfonos Que yo recomendaría Para estas navidades Para comprarlos He dicho teléfonos De 100 papitos 100 horitos así más o menos Luego teléfonos De gama media premium Luego teléfonos De entre 300 y 400 euros Y luego ya Los teléfonos tope Todos estos links Están en la descripción Aquí abajo en la descripción Vas a tener link A todos estos productos Pongo el tienda de Amazon Primero porque es una tienda De afiliados Aunque también estoy afiliado A otras tiendas Pero esa tienda Lo digo porque tienes El reembolso en un mes Lo pruebo 25 días Que no me interesa el teléfono Que no veo Que era lo que yo me interesaba Lo devuelvo a Amazon Y a correr Sin problemas Te remorsan el dinero Y sin ningún problema O sea que estos han sido Mis Bueno estos han sido De mis recomendaciones Para comprar en Reyes O comprar en Navidades Esos teléfonos Que yo creo que son Los mejores teléfonos En cada rango de precio Si os ha gustado el vídeo Ya sabéis Denle un me gusta Seguro suscribir al canal Y como siempre digo Siganos en Facebook Siganos en Twitter Hasta luego ¡Siganos en Facebook! ¡Gracias!